Con la historia y específicamente la Biblia, Jesús nació de María. Pero quien la engendró fue el Espíritu Santo. Obvio. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de, según un escritor, la verdadera familia del Hijo de Dios. La verdadera familia. María habría tenido seis hijos de Jesús y el Hijo de Dios habría tenido al menos dos. Un hijo y una hija. Exactamente. Pongan atención a lo siguiente porque esto apareció hace algunos días. El pasado día 7 de abril. La controversial noticia se basa en el descubrimiento de una tumba donde habría sido sepultado Jesús y otras nueve personas más. Después de 150 pruebas diferentes, un teólogo e investigador, el doctor Ariel Shimron, llegó a la conclusión que eran los hermanos e hijos de Jesús. Estas pruebas, según lo que apareció publicado este pasado día 7 de abril, se confirmaron con algunas marcas que habrían dentro de los ataúdes que hacían referencia a Jesús. Y a sus hermanos. Dicho en simple, en castellano simple, esto no es carril, esto no es teoría en el aire, sino que simplemente es una investigación acuciosa y que por supuesto, si hay que decirlo, salió días después que el mundo católico celebrara Semana Santa. Semana Santa, claramente, wow. Ya estoy... Vamos a lo siguiente. Colpe a la cátedra, señor. Yo les dije recién, la Virgen María habría tenido hijos. Inmaculadamente. La pregunta es, ¿por qué si eso efectivamente ocurrió, la iglesia católica lo escondió? Claro. ¿Por qué lo ocultó? Pongan atención porque esta teóloga de una universidad en Escocia no se explica la razón. Una de las cosas interesantes de la Nueva Testamento es que los pasajeros pasajeros no se sienten a saber nada de la Virgen Birth. Paul nunca menciona eso al menos, y el pasajero gospel, Mark, no se menciona eso. Even John's gospel, que tiene una picture exaltada de Mary, no se sienten a saber nada de la Virgen Birth. La cuestión de la identidad de Jesús' brothers y sisters en los pasajeros es muy muy relacionada con la identidad de Jesús y su madre. Y como Jesús se ve siempre más como divino, y Mary se ve siempre más como la Virgen Birth, entonces se vuelve heretical decir que estos son nuestros hermanos y hermanas. Bueno, wow, que ella dice, de alguna manera, es que en los primeros evangelios, y más importante, nunca se habló de la virginidad de la Virgen María. Sin embargo, como se deduce, se aprovecha si se quiere, se exacerba ese principio, y como ya ha pasado tanto tiempo, de alguna forma se dice, oye, no hablemos de eso porque sonaría como una herejía. Y por lo tanto, como sonaría una herejía, ahora, yo no sé para quién, tal vez para el clero, no tengo tan claro si para la feligresía, pero a esta altura lo que opina el clero y lo que opina la feligresía católica están en una sintonía absolutamente distinta. Yo, mientras fui chica, fui a colegio de monja, me había... ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, no? Estuvimos muy en la iglesia, y yo teníamos catecismo dos veces a la semana y toda esta cosa, y la Virgen era... supuestamente María era Virgen en el momento que Dios engendra... Que el arcángel Gabriel va, habla... No se habla de ningún hijo, previo al menos. No, no, previos a Jesús, no. Pero sí se habla de la virginidad. Sí, por supuesto. Yo lo que siento con esto es que es típico de la iglesia católica, espantas fieles, en el fondo. Es tan irreal, porque en el fondo con esta historia sería mucho más cercana a la realidad de todos nosotros. Ah, mira, otra visión, sí. Entonces yo digo, claro, para nosotros dicen, ¿en serio? ¿Y puedo tener un hijo siendo virgen? En cambio, uno lo encuentra como lejano. Sí. En cambio, si fuera efectivamente esta la historia, y la mostraran al mundo, sería mucho más que te querían... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto va mucho más cercano a mi realidad. La iglesia católica siempre debe estar años atrás y no adelante. Claro, yo estoy absolutamente con la Camila. Ok, ponte tú que hay una concepción virginal de parte de Jesús a través del cuerpo de María. Sí. Pero ella está casada con José. Claro. ¿Por qué después no iba a seguir cuando, digamos, como una señora esposa y tener más hijos? Claro. Que obviamente era ley, digamos, de la concepción virginal. No vivían en el acubinato. ¿Qué en eso no es estos hijos? Aparecen en la historia, pero con otro título, otros nombres. Lo dicen las Sagradas Escrituras, Eduardo. No lo digo yo. Vamos, por favor, señor director. Marco dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Insisto, no lo digo yo. Lo dice Marco. Y ahí, de alguna forma, deja entrever que primero, Jesús no era hijo único. Tiene hermanos. Claro. Los nombra. Y por lo tanto tenía hermanos. Ahora, más adelante vamos a ir viendo, ojo, el concepto de hermano y hermanas que aparece permanentemente en las Sagradas Escrituras. Y hay una interpretación respecto a eso. Porque sería más literal de lo que nosotros, de alguna manera, creemos. Digo nosotros, los católicos. Cuando hablamos de hermanos, nos referimos a los feligreses, a los católicos, a los que creen lo mismo que uno, que son la misma religión. Cuidado, que no necesariamente sería eso. Ahora. Ahora me sigue pareciendo más raro que la Virgen no haya tenido más hijos. Sí. Por supuesto. Vamos a seguir viendo lo que dice la Sagrada Escritura a propósito de este tema de la verdadera familia de Jesús, que él habría tenido seis hermanos y dos hijos. Pongan atención a lo siguiente. Esto lo dijo Juan en el capítulo 2, versículo del 6 al 12. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hace una diferencia. Y estuvieron allí no muchos días. Bien, Eduardo, ¿qué le hace una diferencia entre sus hermanos y sus discípulos? Pregunta. ¿Hay alguien más cercano a Jesús, sin contar a su madre y a María Magdalena, en, por supuesto, cierta etapa de su vida, no es verdad, que los apóstoles? No. Ninguno. Ninguno. Pero ahí resulta que habla de la madre y entre medio nombra a los hermanos. Sí. ¿A quién se refiere? ¿Al pueblo? No. ¿A quienes lo seguían? No. ¿Por qué va antes de sus discípulos? Esta diferencia. ¿Por qué no? Porque es un círculo más cercano con Felipe. Exacto. Habla desde su madre, que es su núcleo, luego sus hermanos y luego los discípulos. O sea, ya está aquí. Y es por eso que el teólogo Barry Wilson, de alguna manera, habla respecto a lo que yo les decía recién, que el concepto de hermanos pareciera ser más literal de lo que nosotros mismos pensamos. Sí. Bueno, a propósito de lo mismo, pongan atención al siguiente video porque aquí estaría la explicación de que los apóstoles no eran los apóstoles en realidad. Ah, ahí, era la segunda derivada, porque la primera característica era, dice llanamente, sus hermanos de sangre, los hermanos de Jesús. Aquí están. Creo que hubiese sido difícil que Jesús hiciera las cosas que hizo sin el apoyo de su familia. Para mí tiene sentido que los hermanos de Jesús pudieran haber sido algunos de sus discípulos, porque la familia es tu mayor aliado y la lealtad en esa familia puede que fuera muy fuerte. Pero el genealogista Tony Burroughs ha descubierto que sus familiares no estaban ni mucho menos distanciados de él. En realidad, sus hermanos y una de sus hermanas podrían haber sido discípulos suyos. De entre todos aquellos seguidores, no hay duda de que el que habría sido más importante para Jesús fue Santiago, su hermano. Habría estado bien que sus hermanos estuvieran con él, entre ese grupo que le acompañaba en el templo, y que seguramente decía, tienes razón, tienes razón, hermano, eso está mal. Lo que me desconcierta de los evangelios es que dicen muy poco de la familia de Jesús, y sin embargo, parece que su familia le apoyó durante toda su vida. Y aún es más misterio, cuando después de su muerte, fueron tan importantes en los comienzos de la iglesia y del cristianismo. Pareciera ser que ahí está. Lo que pasa es que nosotros, como seguimos la interpretación de la jerarquía de la iglesia católica, bueno, leemos como que los hermanos y las hermanas, como yo decía, son... Quienes profesan lo mismo. Su comunidad. La comunidad. No una relación sangría. Exactamente. Estamos viendo a la verdadera familia de Jesús, quien habría tenido seis hermanos y dos hijos, una hija y un hijo. ¿Sabes qué pasa? Que también son muy pocas las personas que han leído la Biblia realmente. La gran mayoría es por cuando uno va a la misa, los que te cuentan, pero leer, leer la Biblia, la Biblia no. Si cada uno leyéramos la Biblia, cada uno podría darle una interpretación que quiere, pero entonces le damos la interpretación que nos dan. Habla más de la telegrancia. Es mucho más cómodo quedarse con la interpretación de otros que buscar la propia. Pero hay parte de ese Jesús tuvo hijos, Felipe. ¿Con quién? Con María Magdalena. Sí. Ay, ¿quieren ver la siguiente imagen? Eso ya ha quedado relativamente demostrado acá. Por favor, y más adelante va a quedar aún más demostrado. Ay, Felipe. Pongan atención a esta imagen, por favor. Esto que está acá, está ubicado en el monasterio de Santa Cruz en España. Esta pintura fue dibujada en el año 1601, dibujada, digo, y se basa en los relatos del evangelio de Juan, el apóstol más destacado de los doce. Embarazada. Bien, como ustedes pueden ver, en el medio está Jesús crucificado y abajo está María Magdalena. Embarazada. Sí. Claramente embarazada. Bien triabultado. ¿Cuántos hijos tenía Jesús con María Magdalena? ¿Cómo se llamaban? ¿Y cómo eventualmente, eventualmente digo, la madre de sus hijos los habría ocultado? ¿Dónde los habría llevado? Y la pregunta más simple, ¿por qué? Se lo cuento la vuelta con él. O sea, ¿heredero? ¿Y no, y su herencia sigue viva hasta el día de hoy? Bueno, estamos viendo la verdadera familia de Jesús y, bueno, él habría tenido, el hijo de Dios, sí, habría tenido seis hermanos. O sea, habrían sido siete los hijos de María y José y habría tenido dos hijos. Yo hace poquito rato les planteé, perdón. No, que esos hijos tienen hijos y tienen más hijos y el código da Vinci es verdad. Tendría, Rosa. Bueno, acabamos de ver respecto al concepto de los hermanos, en fin, la imagen de María Magdalena embarazada. Pero pongan atención porque esto apareció en noviembre del año pasado, o sea, hace muy poco. Y que dice relación con esta noticia. Libro asegura que Jesús se casó y tuvo hijos con María Magdalena. Así de directo, así de claro. Bueno, Barry Wilson y Simna Jacobovich publicaron un libro llamado El Evangelio Perdido. Este libro se basa en el antiguo texto encontrado en la Biblioteca Nacional de Inglaterra, que se habría encontrado hace 1450 años. Habría sido escrito en la lengua siríaca y estuvo 160 años sin haberlo tocado y mucho menos traducido. El libro fue mantenido en ese lugar. En cuanto al contenido, este libro detalla un intento de asesinato en contra de Jesús. Primero. Mira. Otro. ¡Ja! ¡Qué raro! Las conexiones políticas con el emperador Tiberio. Ya. Y el soldado Tejano. Y la tesis que los originales José y la Virgen María eran Jesús y María Magdalena. Perfecto. O sea, acá de alguna manera estamos rompiendo, si se quiere, el principal dogma de la Iglesia Católica. Así de directo, así de simple. Esto diría, como yo les decía, este manuscrito. Yo les dije antes de ir a comerciales que María Magdalena, la vimos embarazada, no es verdad, en este cuadro, habría escapado con sus dos hijos. ¿A dónde? ¿De qué manera lo hizo? ¿Y por qué nos fue sorprendida? Aquí está la explicación. María Magdalena viajaba con su hermano Lázaro y varios otros amigos de la familia. Siendo perseguidos, abandonaron Israel y huyeron en un bote sin remos. Acabaron en las costas de Francia, en el 42 después de Cristo. Y llevaron consigo el Santo Grial. Lo que María trajo consigo fue a su hija, una niña llamada Sara, y tal vez otro niño en su vientre. Entonces, el Grial, en vez de ser el objeto, es en realidad el contenedor del linaje, que es la madre de la hija. El gran secreto era que Jesús era completamente humano y que era esposo y padre. O sea, el Grial sería el contenedor del linaje. Por eso, bueno, lo hemos hablado muchas veces acá, Salfate, la importancia y la protección que se le da, y además de los poderes que el hombre tiene. El verdadero cáliz sería el bien de María Magdalena, que transporta obviamente la sangre de la realeza divina de parte del Hijo de Dios, que ni más ni menos. Ahora, más allá de los dogmas, más allá de la fe y más allá de la interpretación, como súper bien apuntaba la Andrea, esto de alguna forma clarifica ciertas cosas, si es que uno sigue la línea argumental de esta tesis que dice en relación con que Jesús habría tenido seis hermanos y dos hijos. ¿Seis hermanos? ¿Quiénes serían los hermanos de Jesús? Pongan atención porque este es el árbol genealógico del Hijo de Dios. Arriba, María, la Virgen María y José el Carpintero. Sus hermanos Santiago, José, Judas, por cierto, ¿no es el Judas? Sí, mi cariote. ¿O sí? ¿O sí? No, se supone que no. Por eso, pregunto. ¿Y si no es así, por qué se llamó así ese Judas? ¿Habrá tenido que ver con el nombre de su hermano? No tengo idea, lo pregunto nomás. Salomé, Simón y María. Y más abajo, Jesús y María Magdalena. ¿Quiénes habrían sido los hijos del Hijo de Dios y de María Magdalena? Judá y Sara, su primogénita, porque Sara habría sido su hija mayor. La verdadera familia de Jesús, la Virgen María, habría tenido siete hijos, seis más Jesús. Y Jesús con María Magdalena habría tenido dos. No lo digo yo, lo dicen expertos, lo dicen teólogos. Y lo más importante, lo dicen científicos e investigadores que se han dado la lata de averiguar y de unir cabos. Como siempre decimos acá, y Salfate lo mantiene permanentemente, ustedes sí. Gracias. Gracias.